Buenos días a todos. Mirá, estamos justamente hoy en el último día de la novena patronal y mañana, si Dios quiere, celebramos la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Como vos decís, patrono de nuestra ciudad de Jesús María y patrono, por supuesto, de la parroquia Jesús y María. Así que mañana vamos a hacer una hermosa fiesta. La idea es que podamos celebrarla como comunidad, como ciudad. A las 3 de la tarde vamos a partir con la procesión de ahí de Plaza San Martín, donde está el mástil de Plaza San Martín, al frente del ferrocarril. De ahí vamos a venir por algunas calles de la ciudad, hasta aquí está la plazoleta de la parroquia, donde alrededor de las 4 de la tarde celebramos la misa solemne que estábamos preparando aquí en la plazoleta. Esa misa va a estar presidida por nuestro orzobispo, Monseñor Ángel Rossi. Así que, bueno, la verdad que, digo, me parece que es un acontecimiento hermoso para que nos sumemos, para que recemos. Estos días y este año, sobre todo, necesitamos pedirle al Sagrado Corazón que sea el patrono de nuestras almas, de nuestras decisiones, de nuestros políticos, digamos, de todo lo que, digamos, como socialmente nuestro país necesita encomendarnos a ese Dios, que el Sagrado Corazón se muestra con un corazón ardiente de amor, con un corazón que se muestra protector de todo. Así que, si le regresamos con fe, creo que realmente el Señor nos puede ayudar. Y después de la misa, bueno, vamos a tener un tradicional chocolate. Si está fresquito, va a estar lindo para hacer una linda chocolateada. Vamos a celebrarla, digamos así, con unas tortas, vamos a soplar la vela. Porque, yo digo, desde ya, bajo la mirada y la sombra del Sagrado Corazón, del patrono, celebramos ya los 150 años de nuestra sociedad de Jesús María, que si viene en septiembre. Pero, bueno, yo digo, comenzamos a celebrarlas de ya. Así que vamos a soplar la velita de los 150 años. Bien, padre. Muchas actividades para que la gente se sume. Le agradecemos mucho. Exactamente. Gracias a ustedes, que una bendición para todos. Y los esperamos todos entonces mañana.